Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno amigos, pues les voy a contar la historia de que por qué tengo estos pajaritos aquí en la jaula. Y bueno, todo empezó con un día, no me acuerdo cuándo fue exactamente, que un pajarito puso su nido en mi calentador. Pues sí, bueno, la verdad no fue muy padre porque nos teníamos que bañar con aguas frías, porque si no íbamos a quemar el nido y eso se me hacía bastante injusto, ¿no? Y aparte como la mamá sí le estaba dando de comer a los pajaritos y todo eso, pues, meh, no vale la pena, ¿no? Aparte, pues ahí no estamos mucho tiempo y pues pobres pajaritos, ¿no? Pues ella que iba a saber que ahí nos íbamos, se iban a quemar, ¿no? Si le prendíamos. Entonces, pues, esa pajarita tuvo tres huevitos, tres pajaritos y se fueron. Se fueron, crecieron, se fueron, ya no los volví a ver, pero pues obviamente, ¿no? Se fueron, ¿no? Yo, una vez yo no fui y mi papá me dijo que ya estaban muy grandes y ya se habían ido. Y bueno, pues, muy bien, ¿no? Y luego, la semana, hace como tres semanas, cuatro semanas más o menos, Llegué, bueno, llegamos un viernes y, digo, no estuvimos en todo el día, cuando regresamos en la noche, ya era súper tarde, como a la una de la mañana, mi mamá vio, no sé por qué, la verdad, salió ahí al patiecito donde está el calentador y me dijo, Fer, 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 ¿no? Acaba de salir un pajarito del nido. Y yo, chin, pues ya puso otros huevos, ¿no? Yo la verdad no quería, precisamente porque, pues, no podíamos prender ni el aire acondicionado ni el calentador porque el aire acondicionado calienta mucho ese lugar y, pues, sería como una crueldad, ¿no? Y entonces yo le dije a mamá, no, pues, ¿sabes qué? Pues, ya, checo mañana, ¿no? Ya tengo muchos sueños, no sé qué. Y, pues, ya, ¿no? Y al siguiente día, yo en la mañana salgo y voy a ver. Y de repente, que nada más veo un pájaro muerto arriba del nido y digo, no inventes, ¿no? O sea, fue la mamá, bueno, era la mamá muerta, ¿no? Por un segundo pensé que era un pajarito de los chiquitos muertos, ¿no? Pero no, era la mamá. Y al momento de que la muevo, obviamente para tirarla, que de repente veo tres boquitas de pajarito ahí, ¿no? Pidiendo de comer, eran tres pajaritos chiquititos y yo dije, no inventes, ¿no? Y entonces agarro el nido y eran los tres, o sea, no había otro muerto ni nada. Yo dije, wow, no, no puede ser, ¿qué voy a hacer, no? Y le llamo corriendo a mamá y, pues, me dijo, no, pues, te los vas a tener que quedar. Y, pues, corriendo fuimos a comprar comida y todo el rollo. Yo, la verdad, no sabía bien qué darles de comer. Pero, pero bueno, pues, se salvaron. Eran chiquititos. El más grande yo creo que tenía dos días de vida. O sea, no, tres días yo creo más o menos, ¿no? Y el más chiquito, pues, yo creo que había nacido ese día, ¿no? Y yo, no inventes. Y mamá me dijo, no, es que la verdad, no creo que se te vayan a lograr, ¿no? Que yo, cuando era más chiquita, trataba de salvar a bichitos de estos, aves, con mamá. Pero, pues, muchos no se lograban. Pero, aquí el problema era de que esos que ellos salvaban se caían del nido. Yo creo que el golpe, pues, les afectó mucho. Y, bueno, pues, lo salvé. Y fuimos a comprarle su comida. Empecé a investigar que qué les podía ayudar de comer. Y, pues, vean. Vean, se lograron. Ya son casi independientes. Nada más les falta su... Que ya puedan comer ellos solos. Pero, pues, véanlos. Ya vuelan perfectamente bien. Bueno, este no. Este chiquito no sé qué historia tenga. Yo creo que a mí se me hace que nació mal. Porque, si ustedes pueden ver, no tiene muchas alas. Digo, muchas plumas en las alas. Y no tiene cola. Y, pues, no puede volar. Está raro, pobrecito. No sé si tenga una enfermedad. O no sé si nació mal. Entonces, ay, Dios. Pero, bueno, ¿no? Este es el más chiquito. Este es el de en medio. Este es el de en medio. Y este es el más grande. Y, pues, ya. Ya están. Ya padecen adultos. Ya vuelan perfectamente bien, ¿no? Y este pobre, pues, está excluido por la sociedad. Pobrecito. Lo molestan. Pero, bueno. Yo, de todos modos, tengo otro pajarito ahí. Que es discapacitado. Ya que no puede volar. No tiene un ala. Yo creo que lo pasaré con este. Pobrecito. Y, bueno. Pues, ahora pasemos a los cuidados, ¿no? Que es lo que se trata el video. Ya. Creo que fue bastante chorro. Pero, bueno. Estos son gorriones comunes. Mexicanos. Si son los... Bueno. Obviamente. Obviamente. Por su nombre son de México. Usted los encuentras casi en cualquier lado. Son súper comunes. O sea. Parecen plagas de pajarito. Y, bueno. ¿No? Se reproducen cuando... Más o menos en estas épocas, ¿no? De primavera. Empieza muchísima reproducción de estas aves. Y, bueno. Pues, la alimentación es algo... Es lo más importante. Aparte de la temperatura. Esto es lo más importante. La alimentación. Bueno. Mucha gente comete el error de darles leche. Esto es algo pésimo. Leche de vaca es pésimo. Pésimo. De cualquier leche. Es algo muy malo. No sé por qué razón. Las aves no la pueden digerir y pum. Se mueren, ¿no? Y con mayor razón si son aves chiquitas, ¿no? Bueno. Esta es una papilla. Muy sencilla de hacer. Que lo único que necesitan es croqueta de perro. Para cachorro. Pero es muy importante. Ya que croquetas para adultos no tienen las suficientes vitaminas. Y, pues, se pueden morir, ¿no? Croqueta de perro para cachorro. Y huevo duro. Pues el huevo duro sí es importante. Porque le trae más proteína aún. Que es lo que necesita. Digo, sí es importante, ¿no? Pero, pues, si por algo no puedes. Pues nada más con las croquetas está bien, ¿no? Pero es muy recomendable también el huevo, ¿no? Yo no les recomiendo que les den insectos. Pueden grillos de vez en cuando. La verdad. Chiquitos. Y obviamente que ya estén muertos. O sea, que los maten al instante. Porque si no pueden llegar a morderle. El buche y se morirían, ¿no? ¿A qué es el buche? El buche es como tipo su esófago. O sea, literalmente su estómago, ¿no? Es una bolsa que tienen las aves. Que es donde la mamá ve si ya es suficiente comida o no. Y eso es lo que, o sea, por lo que ustedes se van a guiar, ¿no? Del alimento. Y bueno, pues es la papilla. La preparación es, se cuenta, pones croquetas de perro. Las que tú quieras. En agua. Durante unos 15 minutitos. Después los puedes mover así. Los puedes licuar. Lo que quieras. Y después, pues, el huevo duro, ¿no? Es muy fácil. Yo les recomiendo que lo cambien cada dos días. Ya que luego se puede echar a perder. Y eso afectaría mucho a la salud del pajarito, ¿no? Bueno. Ahora vamos con cada cuándo. Que es un... Cada cuándo, cada... O sea, cuánto. Es un... Como una duda, ¿no? De que siempre tenemos. Y bueno, pues la verdad no hay tiempo exacto. O sea, esto es dependiendo de la edad del pichón. Y de la especie. Esto es algo muy difícil, ¿no? Normalmente es lo que ustedes crean. O lo que el pajarito te pida. O sea, normalmente si es un pajarito muy chiquito. Yo les recomiendo que cada hora, hora y media. Y si se puede, pues cada media hora, ¿no? Cuando tengas tiempo. Hasta aproximadamente las 7, 8 de la noche. Que ya es cuando la mamá obviamente ya no puede salir. Y pues ya no les da de comer, ¿no? Y si no se preocupen, aguantan toda la noche. Pero más o menos ese tiempo, ¿no? Es lo que más o menos se recomienda. Hasta que el pajarito o ya no te abra el pico. O que ya veas el buche lo suficientemente lleno. Yo recomiendo que te sigan pidiendo. Preferible que se queden con hambre. Que los alimenten demás. Ya que es bastante peligroso. Y bueno ya. Eso es cuando son bastante chiquitos, ¿no? Como de 3 días, 4 días, ¿no? De nacidos más o menos. Hasta ahí. Luego cuando ya son un poco más grandes. Que ya les empiezan a salir sus plumitas de adulto. Le puedes dar cada 2 horas. Cada 2 horas y media. Más o menos, ¿no? Que no se pase de 3 horas. Porque pues ya puede ser un poco peligroso, ¿no? Igual. Hasta que te pidan. O hasta que... Hasta que te dejen de pedir. O hasta que veas que tienen el buche lleno. Y ya cuando son más o menos como estos. Pero que siguen en el nido. Pues más o menos cada... Igual 2 horas y media. 3 horas. Y cuando ya no están en el nido. Que ya están como estos que ya vuelan y todo. Pues ya puede ser cada... Cada 4 horas. Más o menos cuando te pidan. O sea ya son como más independientes, ¿no? Esto ya. Como ellos quieran. Como tú quieras. Igual. Hasta... O sea en la madrugada no te levantes a darles. No vale la pena. Y pues ya no. Ya después ellos poco a poco. Como obviamente no tienen a su mamá. Ellos poco a poco van a empezar a picotear alimento ya de adulto. Por ejemplo esto es la piste con un poquito de papilla ya embarrada. Y bueno. Pues aquí tienen su agüita. Que ni la utilizan, ¿no? Todavía. Pero bueno. Algo también muy importante es el agua. Cuando son chiquitos no les des agua. Si la papilla está bien humedecida no tienes por qué darle agua. Bueno. También aquí le puedes dar con la jeringa. Cuando ya son más grandes. Ya les puedes dar agua con la jeringa. Y ellos pues sin ningún problema no la van a tomar. El problema es que cuando son muy chiquitos. Ellos no pueden pasar bien el agua. No pueden pasar bien el agua. Y se pueden ahogar. Entonces. Pues bueno. Ya estos son unos pequeños consejos. Sus cuidados. Y ya pues. Si los van a liberar. Es cuando ya ellos ya puedan comer solos. O sea. No porque ya vuelen. Es que ya los puedes dejar libres. Es cuando ya puedan comer solos. Y obviamente vuelen. ¿No? Por supuesto. Y pues ya. Eso sería todo. Pues también tienen que fijarse muy bien. Si no se estén peleando. Porque pues los tendrán que cambiar de lugar. Y ya. Pues aquí están mis pajaritos. Ahí está. No. Todavía no tienen nombre. Ese es el de en medio. Ese es el más grande. Es el chiquito. Que nació discapacitado. Y pues ya. Son mis pajaritos. Se me lograron. Gracias a Dios. 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 Gracias a Dios.